Listo, bueno, todo esto es para que veamos el concepto de límite A ver si es un poco más fácil para ustedes y para los que están en Zoom Si lo vemos así Primero vamos a graficar aquí una función Bueno, se supone que ya las había hecho todas, pero quién sabe cómo quedaron Aquí tenemos una función polinómica Ahorita veo cuál es esta Creo que es esta No, esta tampoco es Aquí está finalmente Es esta función cúbica La que está ahí graficada Y vamos a ver qué pasa con esto del límite Simplemente ver si la función tiende a un valor fijo En el rango, o sea acá donde está en el eje Y Mientras nos aproximemos a un valor fijo En el dominio, o sea en el eje X Ahora bueno, aquí les dije en el dominio Puede ser que ni siquiera la función esté definida al valor que nos vamos a acercar O sea no sabemos si está en el dominio Si no, más bien lo vamos a ver como Si nos aproximamos a un valor acá en el eje X Ok, y como estamos acá en la recta real Nos podemos aproximar tanto por la izquierda como por la derecha O sea Déjame ver si esto le puedo dar zoom Fue difícil ¿Quién sabe qué hice? Bueno, ahorita va de fácil Vamos a tomar aquí el 2 Que es el ejemplo que ya les había puesto aquí No puede ser cualquiera Ok, o sea vamos a suponer Que nos vamos a aproximar acá A X igual a 2 Tomando valores cerquita del 2 por la izquierda O sea podemos empezar acá Nos podemos ir hasta acá desde el 1 Luego el 1.2 1.5 Lo que sea Nos vamos aproximando a este valor 2 ¿Sí? Por la izquierda O sea vamos tomando valores que están A la izquierda del 2 Eso lo podemos ir evaluando en la función Y ver acá Qué valor nos va dando en Y ¿No? ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer por la derecha Del 2 O sea por ejemplo Podemos empezar por acá en el 3 Y luego nos vamos al 2.5 Al 2.3 2.1 Lo más cerca que Podamos pensar del 2 Sin llegar nunca a estar en el 2 Ok, eso es importante Pues la idea es que Si nos podemos aproximar a este punto Que aquí es un ejemplo particular El 2 Tanto como queramos O sea pueden estar Miles de decimales pegaditos Sin llegar al punto ¿Ok? Si se pueden aproximar Tanto como quieran Por la izquierda Y por la derecha Y en ambos casos Resulta que acá En el eje Y El valor se aproxima El valor se aproxima A un número fijo Entonces decimos que la función Tiene límite En este punto ¿No? Y el valor del límite Es el valor en Y Al que se aproxima acá Bueno Vamos a verlo aquí Con este A ver si sale todo esto Que tenía aquí Se supone que Alcanzan a ver Lo que está ahí No sé Los valores O sea esto es para que Lo pueda mover ¿No? Nada más Acá es para este Ponerlo así gráficamente Esto que les estaba diciendo Entonces fíjense aquí Este Vamos a ver si esto lo puedo Lo que di al revés Para ver si Si lo alcanzan a ver Un poco mejor Esta cosa no Ahí fíjense entonces Vamos a irnos un poco A extremos Nos vamos acá En X igual a 1 Este como es un polinomio Bueno Vamos a ver La próxima semana Que significa esto De una función continua Pero Pues aquí ya sabemos Que las gráficas de estos No tienen hoyos ni nada ¿No? Entonces fíjense aquí Estamos en el En X igual a 1 Ese X igual a 1 Pues lo pueden meter aquí Lo evaluan en la función Y les da el valor en Y ¿No? Que en este caso Es 1.5 ¿No? ¿Sí? Esto es en 1 Luego si nos vamos Por ejemplo A X igual a 1.5 Igual lo pueden evaluar Aquí la función Acá pues ya nos da Aquí el valor este ¿No? Este es 2.82 ¿No? Para 1.5 ¿Sí? Nos vamos aproximando Al 2 Por la izquierda Me quiero pegar Mucho al 2 Sin llegar a estar en el 2 ¿Ok? Entonces me muevo tantito Para acá Ahí estoy en En 1.6 Y en Y Estoy en 3 ¿No? ¿Sí? Vayan tomando nota Estos valores Los pueden ir apuntando Los pueden ir apuntando En 1 Estábamos en 1.5 ¿No? En 1.5 Estamos en 2.8 En 1.6 ¿Qué les dije? Estamos casi en 3 3.1 Bueno pongan ahí En 1.62 Vamos en 3.12 ¿No? ¿Sí? Y este Así nos vamos más Más cerquita del 2 Por ejemplo ahí Este En 1.7 Casi Estamos en En 3.3 Aquí estoy casi en 1.8 Y en Y Estamos en 3.5 ¿No? Luego quiero ponerme acá Lo más pegado que pueda En 1.9 Estamos en 3.8 ¿No? Bueno y así me puedo ir pegando más Aquí ya bueno Ya no puedo con el Con el track part Pegarme mucho Ya el solver ya no me deja tanto Pero Aquí estoy ya casi pegado Al 2 por la izquierda ¿No? Estoy en 1.9 Y fíjense que estoy en 3.8 ¿No? Mientras más Me pegue de este lado Al 2 Aquí pueden ir adivinando A qué número se va acercando En Y ¿No? ¿A cuál número Creen que se va acercando En Y? Al 4 Al 4 ¿No? Justamente ¿Sí? Entonces Decimos que Por la izquierda O sea si nos acercamos Al 2 por la izquierda Aquí en X En Y nos vamos pegando Al valor 4 ¿No? Vamos a ver qué pasa Si nos acercamos Al 2 Por la derecha Entonces acá empezamos En 3 Bueno Esto ya está Muy grande Más que yo ve aquí Cuánto me da En 3 Me da 4.5 ¿No? Entonces ahora me voy a pegar Al 2 Por la derecha Vámonos más cerca Hasta el 2.5 Y acá me da 4.7 ¿No? ¿Sí? Para X igual a 2.5 Y me da 4.7 Me pego más al 2 Por la derecha ahora Entonces Me puedo ir aquí Al 2. 2.3 Más o menos Ahí es 2.32 Me da 4.5 ¿No? En el anterior estaba 4.7 Ahora bajamos A 4.5 Me pego más al 2 Por la derecha Ahora estoy en 2.27 Y en Y me da 4.45 Mientras más me pegue Al 2 Por la derecha Por ejemplo Aquí fíjense Estoy en 2.21 Y en Y Estoy en 4.38 ¿No? ¿Sí? Entonces Mientras más me acerque Por la derecha ¿A qué valor Se va acercando en Y? Acuérdense que por acá Estábamos en el 4.7 Y aquí ya estoy En el 4.38 ¿No? Pues a qué valor Se va acercando en Y Al 4 también ¿No? ¿Sí? Si resulta que Tanto por la izquierda Como por la derecha Se pueden acercar Tanto como quieran A un valor aquí en X Y en Y Se va acercando A un mismo valor fijo Que aquí podemos ver Que es el 4 Entonces decimos Que la función Tiene un límite Cuando X Tiende a este número Que en este caso Es 2 ¿No? ¿Sí? Y lo escribimos así Déjame ver así Acá está Acá está este Escrito así En general ¿No? O sea decimos Esta es la notación Para el límite ¿No? Nada más Lo abreviamos como límite Decimos El límite De la función Cuando X Tiende a un número A O sea Es el número Que nos estábamos acercando Aquí en el eje X ¿Ok? Si el valor De la función Se acerca a un número fijo L Pues decimos Que ese es el límite ¿No? Y a esto le llamamos El límite De F de X Cuando X Tiende a Es igual a L ¿Ok? Y para que esto pase Tiene que cumplirse Esto que les digo ¿No? Que tanto por la izquierda Como por la derecha Mientras más cerca Estén del punto en X Sin que lleguen al punto Acá en Y Se pueden acercar Tanto como quieran A este valor fijo Que en este caso es 4 ¿No? ¿Sí? Mientras más cerca Estoy aquí Del 2 por la derecha En Y Más me acerco al 4 ¿No? Mientras más cerca Estoy del 2 Por la izquierda En Y También me acerco Al 4 ¿Ok? Pues decimos Que el límite De esta función Cuando X Tiende a 2 Es igual a 4 ¿No? Déjenme ver Si se los puse aquí No sé Quién sabe Qué es Ahorita les digo Lo que significa esto Es Este ¿Ok? Entonces Esto que está acá arriba Es digamos La notación general ¿No? Límite de F de X Cuando X tiende a A Es igual a L ¿No? Esta A es el número en X Al que nos acercamos Esta L Es el valor en Y Al que nos aproximamos En este caso en particular Decimos que el límite De esta función Cuando X tiende a 2 Es 4 ¿No? Porque es lo que estamos Viendo de aquí ¿Sí? Bueno A veces este En vez de A En los libros También le ponen X 0 ¿No? Entonces esto es Simplemente notación Si aquí ven un X Con un subíndice 0 Quiere decir que este es El número Al que se están aproximando En X ¿Sí? Pero es solo eso Bueno Y Entonces Como les decía Esto de aquí Dejen ponerlo Donde se vea Mejor Ahí así Esto de aquí Es lo que les decía Esto Si se fijan Aquí Bueno No alcanzan a ver bien Pero esto es una A con un superíndice Un signo de más ¿No? Esto es Para dividir Esto que tenemos Acá en general Cuando X Tiende a Si estamos pensando Nada más En la aproximación Por la derecha Le ponemos Este superíndice De más ¿Ok? Entonces esto También le podemos Llamar un límite lateral Sería el límite Por la derecha ¿Ok? Acá está otra vez El A Pero ahora con un menos De superíndice Esto es el límite Por la izquierda ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo Aquí en este ejemplo Sencillo Es que Ya quedamos Que A es 2 Si nos acercamos Al 2 Por la derecha Y por la izquierda En ambos lados Tendemos A un solo valor ¿No? Que en este caso Es 4 ¿Ok? Entonces Esta es otra condición O podemos utilizar Esta condición Para ver Cuando existe El límite ¿No? O sea Tanto por la derecha Como por la izquierda Del número En el eje X Nos tiene que dar El mismo valor en Y Tenemos que irnos Aproximando Al mismo valor en Y ¿Ok? Entonces acuérdense De esta anotación ¿No? El superíndice Más Quiere decir Que se están aproximando Por la derecha Sería el límite Por la derecha Y el superíndice Menos Quiere decir Que se están aproximando Por la izquierda ¿No? Sería El límite Por la izquierda Si ambos valores Tienden a un número Fijo L Entonces decimos Que la función Tiene límite Cuando X tiende a ¿Sí? Muy fácil Ahora Aquí Esta función Pues si estaba Definida En el 2 ¿No? Porque Si nos paramos En el 2 Justo en el 2 Igual podemos evaluar El 2 Ahí en la función ¿No? Ya me fui muy lejos Ahí está ¿Ok? Pues así Si me pongo En X Igual a 2 Como es un polinomio Aquí meto 2 Lo evalúo Y aquí pueden ver Que me da justo 4 ¿No? ¿Sí? Entonces ¿Para qué hacemos Todo esto de límite? En este caso Pues es El límite Coincide Con el valor De la función En este punto ¿No? En este caso No hay problema Pero Puede ser Que la función Ni siquiera Este definida Aquí en X Igual a 2 Pero si tenga límite ¿No? Bueno ¿Cómo podríamos Hacer algo así? Fíjense Yo puedo inventarme Otra función Que sea igual a esta Pero que en X Igual a 2 Le quito este punto Y se lo mando A otro lado ¿Sí? Fíjense Cómo se vería Una función así Sería Algo como Esto Como esto Espérenme Como esta Que está acá Uy ¿Quién sabe qué hice? Olvídense De ese punto Esto que está acá Fíjense Esta que está acá abajo Es mi función Cúbica original ¿No? La roja ¿Ok? Esta que está acá arriba ¿Se acuerdan de las Funciones definidas Por partes Que habíamos visto? Yo digo Que siga siendo La misma Si es que X es distinto De 2 Pero que Si X es igual a 2 Entonces La mando a otro punto A 2 ¿Sí? Simplemente La definí así ¿Cómo se vería Esta cosa? A ver si lo puedo Poner Bueno Ahorita voy a quitar Este No, ese no Este Y este ¿No? Voy a quedar con esta Y voy a graficar La otra Función A ver si Está aquí Quedaría así Fíjense Más o menos O sea Si Para todos los números Reales Excepto el 2 Sigo Sigo teniendo El mismo Polinomio Cúbico ¿No? Entonces La misma Gráfica Que tenía Excepto Que le quité El punto Donde estaría X igual a 2 Que ya sabemos Que nos daba Y4 ¿No? Entonces aquí Va a tener Un hoyo Este punto Ahora lo mandé Acá A otro valor Lo mandé Al 2 ¿No? Entonces tendría Que tener Este Un punto Acá En el 2 No sé Por qué Quité aquí Esta cosita Ahí está Bueno no sé Donde quedó El punto 2 Pero Se supone Que aquí Tenía un punto Vamos a ponerlo Aquí En 2 Ok Entonces Este punto De aquí Es el valor De la función Si X Es igual a 2 Entonces Es como si A la función Original Yo le quitara Este punto Y lo mando Acá De hecho Aquí Este Aquí tendría Que ser 4 Porque si no Está Aquí mal Definida Bueno Bórrenle Esto de aquí Pónganle en 4 Mejor ¿O no? Bueno El punto Que tendríamos que quitar Es el de aquí Este de aquí Porque no coincida Con este ¿No? El chiste Que quiero que vean Ahorita Es que Si yo le quito Este punto A la función Entonces aquí La función Ya ni siquiera Existe ¿No? Lo mandé Para otro Otro valor ¿No? Pero no he Cambiado Nada acá O sea Si me sigo Aproximando Al 2 Por la izquierda En el eje Y El valor de Y Se sigue Aproximando Al 4 ¿No? Aquí estaría En 3.38 ¿No? ¿Sí? Y por más pegado Que esté al 2 En Y Me sigo Acercando Al 4 ¿Ok? De hecho Le podemos quitar Todo esto Para que ya no exista La función En 2 ¿No? Entonces podría ser Que el 2 Ni siquiera Está en el dominio De la función Como en este caso Si nos olvidamos De esta parte De acá abajo Entonces No me puedo parar Directamente En el 2 Porque ahí La función Ni siquiera existe Tiene un hoyo Tendría este hoyo ¿Sí? Pero no le estoy Cambiando nada acá Esto sigue siendo válido ¿No? Porque mientras más Me acerque al 2 Por la izquierda En Y Me sigo aproximando Al 4 ¿No? Y mientras más Me acerco al 2 Por la derecha Igual me sigo aproximando Al 4 ¿No? Entonces para esta función En particular Si me acerco Al 2 Por la izquierda En Y Me acerco Al 4 Por abajo ¿No? Voy por acá ¿Sí? Si me acerco Al 2 Por la derecha Me acerco Al 4 Por arriba ¿No? Aproximando al 4 Aquí en el 2 La función Tiene un hoyo No existe Eso no importa De todas formas Tiene un límite ¿No? Decimos que El límite De la función Cuando X Tiende a 2 Es 4 Porque Pasa esto Que teníamos ¿No? Si nos acercamos Por la izquierda Y nos acercamos Por la derecha Coinciden Ambos se aproximan En el mismo valor En Y ¿Ok? Entonces Esto es lo importante Lo que ya les había quitado Esto Esto es lo importante Para que exista El límite ¿No? Que si nos aproximamos Por la derecha Y por la izquierda En Y Nos acerquemos A un mismo valor ¿No? Entonces decimos Que el límite Exista Y La otra parte Importante Para el concepto De límite Es que no es necesario Que lleguemos Exactamente Al punto Al que estamos Evaluando el límite ¿No? ¿Si? Nos podemos acercar Tanto como quieran Pero sin llegar Al punto Para que esto se cumpla ¿De acuerdo? Ya vimos por ejemplo Aquí Que aquí en el 2 Pues ni siquiera existe La función ¿No? Pero nos podemos acercar Todo lo que queramos Al 2 Por ambos lados Y en Y Nos acercamos Al 4 ¿Ok? Entonces Esos son los conceptos Importantes ¿No? Hay una definición Formal de límite Que no la vamos a ver Eso es nada más Importante Para los que estudian Matemáticas No es tan difícil Pero No es necesario Complicarse nada Entonces Lo que tienen que entender Es así Este concepto Intuitivo ¿No? Mientras más Se puedan aproximar Por ambos lados Sin llegar al punto Y en Y Se aproximen A un valor fijo Entonces El límite existe ¿Sí? Bueno Muy fácil Vamos a ver Otro ejemplo Entonces Quito todo esto A ver si Adiós 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 Y adiós Y donde quedó Es la función Acá No lo quiero Se fue todo Ok Ahí me quedó Bueno Esa va para esta función A ver esta ¿Qué es eso? No Esta es la gráfica De otra función Que la podemos definir Por partes Fíjense De aquí De menos infinito Al 3 Tendríamos Esta parábola ¿No? Ok Y del 3 A infinito Tendríamos Esta recta ¿No? Pues como que Es una función Que la podemos Definir en dos partes Déjenme ver Si está aquí Si se las puse ¿No? Vamos a ver No alcanzo a ver Cuáles son Las que ya están Aquí está Bueno Si la tenía Esta sería La gráfica De esta función Fíjense Es esta parábola Una función Cuadrática ¿Se acuerdan Como vimos Como este Cuando vimos Las transformaciones Si la parábola Estuviera aquí Centrada en el origen Sería nada más X al cuadrado ¿No? Aquí le estamos Restando 2 ¿Se acuerdan De cuando vimos Las transformaciones Eso equivale A moverla 2 a la derecha En el eje X ¿No? Entonces ahora Tendríamos Nuestra parábola Que abre aquí ¿No? ¿Sí? Pero la estoy Restringiendo A que tenga La parábola Nada más Para todas las X Menores que 3 Menor estricto ¿No? Entonces Desde menos infinito Hasta el 3 Abierto Tengo la parábola ¿No? X menos 2 Al cuadrado ¿Sí? Y luego A partir del 3 Incluyendo al 3 O sea Para las X Mayores o iguales A 3 Tengo esta recta X menos 1 Que sería esta ¿Ok? Entonces Esto también Es una función Definida por partes A ver si aquí Puedo poner Esta fíjense Entonces ¿Qué pasa aquí? Vamos a tomar Justo el 3 Que es donde Cambiamos De la expresión De la regla De correspondencia De la función ¿No? ¿Cuál sería El límite Cuando X Tiende a 3 De esta función ¿No? Entonces Vamos a empezar Por la derecha Si estamos A la derecha Del 3 Estamos en esta parte ¿No? Entonces tenemos Que ocupar Esta regla De correspondencia ¿No? La recta ¿Sí? Entonces Igual pueden Hacer un ejercicio Como el anterior Nos ponemos Por ejemplo Aquí en el 4 Y vemos Que en X Igual a 4 La función Vale 3 ¿No? ¿Sí? Ahí está Ok Nos acercamos Más al 3 Por la derecha Y por ejemplo Aquí en 3.69 La función Vale 2.69 ¿No? Nos vamos Acercando Más al 3 Y ahora Estamos en 3.5 En X Y 2.5 En Y ¿No? 3.4 En X Y 2.4 En Y ¿No? Ok Entonces Fíjense Aquí En Y Y lo pueden ver También acá En el eje Y ¿A qué valor Tiende en el eje Y Si nos aproximamos Al 3 Por la derecha? Mientras más cerca Estemos acá Del 3 Por la derecha ¿A qué valor Nos vamos Aproximando En Y Al 2 ¿No? ¿Sí? Entonces decimos Que el límite De esta función Cuando X Tiende a 3 Por la derecha Es 2 ¿No? ¿Sí? También Se supone Que Debería de tenerlo Aquí Creo que es este Aquí está ¿No? Entonces esto es lo que les decía Lo escribimos así ¿No? El límite Cuando X Tiende a 3 Por la derecha Por eso tiene el superíndice Más Es 2 ¿No? Que es lo que estamos Viendo aquí Gráficamente ¿No? Mientras más cerca Estemos Del 3 En X Por la derecha Más cerca Estamos del 2 En Y ¿No? ¿Sí? Bueno Luego aquí La función Tiene un salto Esta función Es discontinua Que es lo que vamos a ver La siguiente semana Porque de acá Nos vamos A la otra regla De correspondencia ¿No? O de aquí Donde teníamos la parábola Aquí saltamos A la recta ¿No? Luego podemos evaluar El límite No importa Ahora nos vamos Por la izquierda Entonces dejen Cambiarle acá Tengo que estarle Cambiando Ups Creo que no lo puse Del lado izquierdo El límite El límite Y el límite El límite Bueno, creo que aquí no está Bueno, no lo puse para que lo vean aquí bonito Pero vamos a verlo aquí directo Si estamos a la izquierda del 3 Estamos en esta parte del dominio Tenemos que utilizar esta regla de correspondencia Entonces acá tendrían que evaluarlo acá Por ejemplo aquí en x igual a 2 Esto es 0, aquí lo ponemos en 0 Si nos vamos aproximando al 3 por la izquierda Y lo checamos aquí en la función Este sería el valor al que nos vamos aproximando en y Entonces bueno, ahorita no lo podemos ver aquí directo Pero sí pueden ver cuál es el resultado final Mientras más cerca estén del 3 por la izquierda Entonces acá en y ¿A qué valor se va pegando? Al 1, ¿no? Sí Entonces por la izquierda del 3 El límite es 1 Y esto entonces lo escribimos así El límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda Por eso tiene el signo menos aquí de superíndice Es 1 ¿Ok? Entonces fíjense aquí Los límites laterales no coinciden, ¿no? Y si no coinciden Quiere decir que no existe límite Cuando x tiende a 3, ¿no? Ya quedamos que la condición para que existiera límite Es que tanto por la izquierda como por la derecha Se aproximaran al mismo valor, ¿no? Entonces aquí sí se aproximan a un valor fijo Tanto por la derecha como por la izquierda Pero son distintos Por la derecha se aproxima al 2 Por la izquierda se aproxima al 1 Como no coinciden Entonces no existe límite en este caso ¿Ok? Entonces lo ponemos así Los límites laterales son distintos, ¿no? Y por lo tanto No existe el límite Y eso lo podemos escribir con esta notación Estos tres puntitos Significa, por lo tanto Esta E Esto que parece una E al revés Significa existe, ¿no? Y como está tachada Quiere decir que no existe Es notación de este De matemáticas Pero Notación simbólica Entonces quiere decir que no existe El límite de esta función Cuando X tiende a tres Y no existe justo por esto Porque los límites laterales Son distintos, ¿no? No tienden a un valor A un único valor Ok Bueno Entonces En este caso no existe el límite Vamos a ver otro ejemplo Donde Tampoco existe el límite Bueno Ya puedo quitar todo eso Adiós 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 Vamos a ver otra función A ver cuál otra tenía Esta ya no Esta Esta Fíjense Esta es una hipérbola ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos La función inversa La función recíproca Que era uno entre X Era una hipérbola Que estaba centrada En el origen Entonces esta debe ser algo parecido Pero está desplazada Para acá ¿No? Ok La hipérbola que está centrada En el origen Va aquí ¿No? Y acá sí ¿No? Y es uno entre X Esta cuánto está desplazado Aquí ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿No? A ver si les pongo Una raya Ahí está Aquí estamos en X igual a 2 ¿No? ¿Sí? Y esta es la gráfica De la hipérbola Entonces ustedes ya saben Que uno entre X Es la hipérbola Centrada acá En el origen Aquí la recorrí 2 Hacia la derecha ¿No? En X ¿Cómo sería la regla De correspondencia De esta función? ¿Se acuerdan Que le tienen que hacer A la X Para recorrerla A la derecha? Lo acabamos De ver ahorita ¿No? Acuérdense Que hay que Restarle ¿No? A la X Entonces déjenme ver Dónde quedó Este no es Creo que no lo tengo No puede ser Bueno que querías Escribir aquí La función Yo creo que no Lo escribí Acá está Si la escribí Es esta ¿No? O sea como les decía Uno entre X Si en esta parte Es la hipérbola Centrada en el origen ¿No? Entonces esta hipérbola Está desplazada A la derecha Dos unidades Acuérdense que Desplazar a la derecha En el eje X Es restarle A la variable Independiente ¿No? Entonces ya sabemos Que uno entre X Es la hipérbola Común y corriente Centrada en el origen Le restamos dos Y obtenemos Esta gráfica ¿No? ¿Sí? Entonces Acuérdense de esos Detallitos Porque eso les va A facilitar la vida Para Identificar rápido Las funciones A partir de otras Que ya conocen ¿No? ¿Sí? Bueno Justo aquí en el dos ¿Qué pasa? Este es otro tipo De límite Que vamos a ver Con más calma La siguiente clase Pero Aquí también podemos Ver que Por ejemplo Si tomamos aquí El dos Como El valor Al que nos queramos Aproximar El dos Ni siquiera está En el dominio De la función ¿No? Porque si ponemos Aquí dos Nos queda Dividido entre cero ¿No? ¿Sí? Para todos Los demás números Si está definida El dominio De esta función Son todos Los números Reales Excepto El dos ¿No? Tenemos que quitar El dos Bueno ¿Qué pasa aquí Con el límite Cuando nos aproximamos Al dos? Entonces Creo que ya tampoco Se los puse Pero Bueno Aquí lo podemos ver Si nos aproximamos Al dos Por la derecha Aquí está el dos ¿No? Esta es una línea Que lo puse ahí Nada para que se vea bonito Es una asíntota Que también vamos a ver La siguiente semana ¿No? Si tomamos valores En x A la derecha Del dos Por ejemplo Por acá Pues aquí lo tendríamos Que valor En este ¿No? Nos da un valor Mientras más cerca Estemos del dos El valor de y Se va haciendo muy grande ¿No? Porque esto Se va para acá arriba ¿No? ¿Sí? Por ejemplo Aquí en tres Pues estamos acá Como el uno ¿No? Pero se mueven tantito A la izquierda del tres O sea Acercándose al dos Por la derecha Y esto Pues ya aumenta ¿No? Mientras más cerca Estén acá Del dos Por la derecha El valor de y Se va haciendo más grande Si estamos muy cerquita Aquí del dos Por la derecha Pues ya estamos Por hasta acá ¿No? ¿Sí? Entonces Aquí nada más De ver la gráfica ¿Pueden ver Un valor fijo Al que se acerque Y Cuando se aproximan A dos Por la derecha ¿Sí o no? ¿Se entiende la pregunta? Si los acercamos Al dos Por la derecha ¿Pueden ver acá En y Que esto se aproxima A un número fijo? Pues no Mientras más cerca Estemos Más grande Nos da el valor de y ¿No? Esto se va pegando Y se va pegando Y se va creciendo ¿No? ¿Sí? Entonces aquí Ni siquiera existe El límite Por la derecha Decimos Esto lo ponemos Gráficamente Digo este Lo ponemos Con Con notación De Esta forma Decimos Que el límite De esta función Cuando x tiende A dos por la derecha Es infinito Ahora esto Simplemente Notación No quiere decir Que el límite Exista Porque infinito No es un número ¿Sí? No hay un No este Esto no corresponde A un número ¿No? Este simplemente Es un símbolo Para indicar Justo que no tiene Una cota ¿No? Es simplemente Un símbolo Para indicar Que mientras más Se acerquen Al dos por la derecha El valor Se va haciendo Más y más grande De manera Que no tiene Un número ¿Por qué? Entonces A veces Abusando del lenguaje Decimos En este caso Que el límite Cuando x tiende A dos por la derecha De esta función Es infinito ¿No? Pero decir Que es infinito No quiere decir Que el límite Exista Sino justo Lo opuesto ¿No? El límite No existe ¿No? Y no existe De esta forma Particular Mientras más Se acercan Al dos Por la derecha Pues más grande Les va dando El valor En lleno ¿Ok? Bueno Fíjense ¿Qué pasa Si se acercan Al dos Por la izquierda ¿No? Entonces Algo parecido Pero nos va a dar Un valor Muy grande Negativo ¿No? Entonces Lo podemos ver De esas dos formas El valor Se va haciendo Más y más chiquito O lo podemos ver Como que se va haciendo Más y más negativo ¿No? ¿Sí? Entonces Por ejemplo Estamos aquí En el uno A la izquierda Del dos Pues le corresponde Acá este valor En lleno Mientras más cerca Estemos del dos Más va creciendo El valor de y Hacia los Y negativos ¿No? Si ya están Muy cerca Aquí del dos Por la izquierda Pues esto ya tiene Un valor negativo Muy grande ¿No? Entonces ¿Hacia dónde Se va el valor de y Si se acercan Al dos Por la izquierda? Menos infinito ¿No? Entonces En este caso Decimos Que el límite De esta función Cuando x tiende A dos Por la izquierda Es Menos infinito ¿No? Y al igual que acá Esto es nada Para representarlo ¿No? No quiere decir Que el límite exista Quiere decir Que mientras más Nos acercamos Al dos Por la izquierda Pues esto Se va haciendo Más y más Negativo ¿Ok? Bueno Entonces para esta función Pues no tiene límite Cuando x vale dos ¿No? Para empezar Ni siquiera existen Los límites laterales ¿No? Porque se va infinito Los dos lados ¿Sí? Y Pues tampoco son iguales ¿No? ¿Ok? Entonces aquí no existe El límite Cuando x tiende A dos ¿No? Estos límites Al infinito Y Límites Al infinito Y límites Que dan infinito Los vamos a ver La siguiente semana Para ver estas cosas De asíntotas ¿No? Aquí te das Un ejemplo Para que vean Que en este caso No existe El límite Cuando x tiende A dos ¿Ok? Ahora puede ser Que ambos Coincidan En el sentido De que ambos Se vayan A infinito A menos infinito Pero eso tampoco Quiere decir Que el límite Exista A ver si Está acá Esta gráfica Fíjense Esta es la gráfica De uno Entre x Menos dos ¿No? ¿Qué pasa Si aquí Le pongo x menos dos Y lo elevo Al cuadrado O sea Si eleva Al cuadrado El denominador ¿Cómo creen Que va a cambiar La gráfica? Si está Al cuadrado A ver si Lo puse aquí O no Así Esta era Mi función Original ¿No? La que está Ahí graficada Ahora Supongan Que no tienen Nada mejor Que hacer Y se les ocurre Elevarlo Al cuadrado Acá abajo ¿No? ¿Cómo cambia La gráfica? Si ya saben Que esta De aquí Va así Al menos Cualitativamente ¿Qué le pasaría Esta de acá? ¿Hacia dónde? Pues a la x Le seguimos Restando lo mismo ¿No? ¿Sí? ¿Qué le pasaría? Fíjense A ver si Si se los pregunto De esta forma Con esta función ¿Cómo podrían Tener un valor Negativo De y? Con esta de acá Abajo ¿Para qué valor De x? Les daría acá Un valor Y Negativo En esta de acá Arriba Pues es muy fácil ¿No? Por ejemplo Aquí Si estoy En x Igual a 1 Ya me dio Algo negativo ¿No? Para esta de acá Abajo ¿Para qué valor De x Me daría Algo negativo Por ejemplo Si aquí Le pongo 1 Me va a quedar 1 menos 2 Menos 1 ¿No? Pero está al cuadrado Pues me queda Positivo ¿Ok? Como aquí está El cuadrado Pues esto siempre Es positivo ¿No? El 1 Pues es positivo Esto siempre Es positivo No hay forma Que esto nos dé Algo negativo O sea que El rango De esta función Debe estar Por arriba En el eje Y positivo Nada más ¿No? ¿Sí? La gráfica Debe ser algo Parecido Pero ahora Tiene que ser Positiva Entonces Una primer Idea Que pueden sacar De aquí Si ya saben Esta gráfica Y esta Tiene que ser Positiva Entonces Esta parte Que iba aquí Negativa La suben ¿Sí? Y ya tendrían Ahí una buena idea O sea ¿Qué es esto? De este Una buena idea De cómo va La gráfica ¿No? Ahora como está Al cuadrado Entonces No va exactamente Igual de subir Esta Va un poco Más Este Comprimida Vamos a ver Cómo quedaría Pero sabiendo Cómo va Esta Y sabiendo Que esta Tiene que ser Positiva Ya tienen Ahí una idea De cómo Tendría Que ser ¿No? A ver Creo que es Ahí está Mira ¿Sí? Es esta Que está aquí Entonces Está más Este Más aplanada Porque está Al cuadrado Pero tiene La forma Digamos Que la Original Solo que Esta parte Es como Si la subiera ¿No? Porque ahora es Positiva ¿Sí? Y la compriven Un poco más Porque está Al cuadrado Y ya está ¿No? Muy fácil Bueno Déjenme quitar La otra Para que Se vea Mejor Entonces Nos olvidamos De esta Nos quedamos Con esta ¿Y qué pasa Aquí con el Límite? También para El mismo Punto Para x Igual a 2 ¿No? Si nos Acercamos Al 2 Por la Derecha ¿Qué le pasa Al valor De y? Se va Infinito ¿No? Y si nos Acercamos Al 2 Por la Izquierda ¿Qué le pasa Al valor De y? También se va Infinito ¿No? En este Caso Podríamos Decir que Los límites Laterales Coinciden Pero ninguno De los Dos Existen ¿No? Porque Como les Decía El hecho De que Pongamos Que esto Es infinito No quiere Decir que El valor Exista ¿No? ¿Sí? Entonces Esta tampoco Tiene Límite Ver Dónde Estaba Ok Entonces Aquí Tanto Por la Derecha Como Por la Izquierda De La Y se Va Infinito ¿No? Entonces Este Límite Tampoco Existe Pero Lo podemos Escribir Así ¿No? Esta es Una forma De Denotarlo El límite Cuando X Tiende A 2 Aquí No le Pongo Distinción De Izquierda Y Derecha Simplemente Porque Por los Dos Lados Me Da El Mismo Comportamiento De Que se Va Infinito Le Pongo El Límite De La Función Cuando X Tiende A 2 Es Infinito ¿No? Eso No Quiere decir Que El Límite Exista Es una Forma Compacta De Denotarlo ¿Ok? Bueno Se Entienden Estos Ejemplos El Chiste Entonces Es Saber Calcular Estos Límites Y Para Eso Tenemos Que Ver Las Los Teoremas De Límites Que Son Muy Sencillos Pero Incluso Antes De Verlos Vamos A Utilizarlos Primero ¿No? O sea Como que Lo voy a hacer Al revés Nada más Para que Se vayan Acostumbrando A Calcularlos Entonces Me va a salir Permítame un Momento Me va a salir De aquí Para Irme Vamos a hacer Unos ejercicios De Cómo Calcular Estos Límites Y Ahí Taremos Las Teglas De Límites ¿No? Este Bocaset Un par Más De Malabares Ya Bueno Ustedes que están Allá en Zoom ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Todo Bien? Muy bien Gracias Ok Antes de pasar a hacer los ejercicios Ahí se ve mejor Ahí está Ok Entonces lo que les decía Es simplemente Chequen acá En El PDF Que tienen ahí En Ubiqua Denle una leída A donde están aquí Las leyes De los límites Ahorita simplemente Las vamos a utilizar Nada más Véanlas Son estas que están aquí Y en realidad son este Son bastante intuitivas Sencillas de entender ¿Por qué no me quito esto? Ahí está Finalmente Ahora sí Ya Estas de aquí Fíjense Si tenemos Dos funciones Sumadas Estamos calculando El límite Cuando X tiende a Bueno aquí dice C En la otra Les había puesto A O puede ser X cero Este es simplemente El límite Al que estamos tendiendo ¿No? Y Si cada una de estas Tiene un límite L y M Entonces El límite De la suma De funciones Es la suma De los límites ¿No? Finalmente Podemos sumar Lo mismo para la resta Lo mismo para la multiplicación ¿No? O sea aquí este Esto lo podemos decir Como el límite De la suma Es la suma De sus límites El límite De la resta Es la resta De los límites El límite Del producto Es el producto De los límites ¿No? ¿Ok? Entonces eso Chequenlo con calma Esto también es importante Si tienen una constante Esta K Que está aquí Multiplicando la función Y vamos a sacar el límite Cuando X tiende A un número De esta función Tiene un límite Que es L La constante La sacamos del límite ¿Ok? Este es importante Acuérdense de este Porque también Lo vamos a A llevar Hasta la derivada ¿No? La derivada También sigue este comportamiento Entonces las constantes Que multiplican A las funciones Las podemos sacar Del límite Simplemente calculamos El límite Y al final Volvemos a multiplicar La constante ¿No? ¿Sí? Ok Entonces lo podemos poner Así como dice aquí El límite de una constante Multiplicada por una función Es la constante Multiplicada Por el límite De la función ¿Ok? Para los cocientes Pues también pasa lo mismo Que para la suma La resta Y la multiplicación El límite de un cociente Es el cociente De los límites Siempre y cuando Esto sea distinto De cero ¿Sí? ¿Sí? Bueno Para la potencia También Es decir Si tenemos Una función Elevada a una potencia Sacamos el límite De la función Entonces eso Nos va a dar El límite Elevado a la misma potencia ¿No? ¿Ok? Entonces por ejemplo Con estas reglas Pues pueden calcular El límite de un polinomio ¿No? Es simplemente Sustituirlo Al final de cuentas Y este Y bueno Ahí tienen unos ejemplos Que los pueden checar Bueno Entonces Justo lo que quiero Es ver esos ejemplos ¿No? Al menos Vamos a ver ahorita Dos Digamos De los más Uno de los más difíciles Aquí tienen ejemplos Este Más o menos sencillos Véanlos con calma Ahorita vamos a hacer otros Y en el taller Pues hacen otros ¿No? ¿Sí? Entonces aquí Tienen estos ejemplos Aquí Por ejemplo En el caso De un polinomio Utilizando estas reglas Que acaban de ver Así rápido Para calcular el límite Simplemente evaluarlo Porque se utilizan Todas estas ¿No? Por ejemplo Aquí utilizan El de la potencia ¿No? El límite De esta función Elevado al cubo Es lo mismo Que el límite Este Elevado al cubo ¿No? Acá Las constantes Que multiplican Las sacan Calculan el límite Ah Me faltó una importante El límite De una constante Es la misma Constante ¿No? Sí No sé si esta Está aquí Debería de estar Pero No la veo Bueno Creo que no está ahí Sí Eso también es fácil De entender Si la función Es constante Acuérdense que Es simplemente Una recta Paralela al eje X El límite Pues es la misma Constante ¿No? Sí Bueno Entonces En el caso De polinomios Es muy sencillo Simplemente se evalúa Cuando tienen funciones De este tipo De tipo racional Entonces hay que ver Que existe el límite Y aquí lo que habría que ver Es que lo de abajo No de cero ¿No? Vamos a hacer unos ejemplos Con eso de ahí Les voy a quitar esto Chequenlo ustedes Con calma Estos ejemplos Están ahí En el libro De ubico Ya están resueltos Vamos a hacer otros Que no están resueltos A ver si ahorita Los puedo conectar De acá Ahí está Entonces Y vamos a hacer estos O sea Vamos a empezar Digamos Con los más difíciles En vez de los más fáciles Para que de una vez Se acostumbren ¿No? Sí En realidad Los están tan Tan difíciles Pues ahí Lo están viendo Bien todos ¿No? Fíjense Si la función No tiene problema Alguno Para calcular El límite Simplemente Lo evaluamos ¿No? Entonces Aquí tenemos Esta función Racional Son El cociente De dos polinomios Y queremos ver El límite Cuando x tiende a cero ¿Ok? Lo primero que tienen Que checar Cuando vayan a calcular Un límite Es que Si sustituyen Directamente el valor Que no les quede Nada indeterminado ¿Sí? Como les decía Los polinomios No tienen problema Alguno Simplemente Se sustituye El valor Entonces Por ejemplo Acá arriba Pues no habría Ningún problema Podríamos sustituir Directamente cero O sea Evaluar la función En x igual a Cero Que es Donde estamos Calculando el límite Y ver Qué pasa ¿No? Si evaluamos Esta en cero Pues esto es cero Esto es cero Y nos quedaría Nada más Menos dos ¿Sí? Para este no habría Problema Para el de abajo Pues tampoco ¿No? ¿Sí? Entonces En este caso Aquí lo podemos Evaluar Directamente No es necesario Hacer nada Simplemente Ponemos Que el límite Cuando x Tiende a cero De esta función Es igual A Ya quedamos Que acá arriba Si x vale cero Nos queda Menos dos ¿No? Acá abajo Si x vale cero Nos queda dos No pasa nada Está bien definido Entonces nos quedaría Menos dos Entre dos Menos uno ¿Ok? Entonces Si pueden sustituir Directamente el valor Del límite Sin que les quede Algo indeterminado Pues ya Se evalúa Directamente ¿No? Muy fácil ¿No? Los problemas Son cuando tienen Cosas donde queda Indeterminado Por ejemplo Este de aquí ¿No? Vamos a ver Que pasa con este de acá Es otra vez Un límite Cuando x Tiende a cero ¿No? Acá tenemos Otra función Racional Pero aquí Tenemos una raíz Alemán ¿No? ¿Sí? Bueno Si sustituimos X igual a Cero Esto es cero Este es cero Aquí nos queda La raíz de cuatro Que es dos Menos dos Cero ¿No? En principio No tiene problema Pero ¿Qué pasa Acá abajo? Si x es igual a cero Esto sería cero Esto sería cero ¿Sí? Entonces nos quedaría Un cero en el denominador Y eso no existe No está definido ¿Ok? Bueno Entonces como les decía Lo primero que tienen que hacer Es checar Si pueden evaluar Directamente el límite Como acá De la mano Si se puede evaluar Directamente Pues ya lo hicieron Si no se puede Evaluar directamente Puede ser Que el límite No exista ¿Ok? Pero primero Tienen que asegurarse De que Realmente no exista ¿Ok? No nada más Es decir Bueno Aquí si sustituyo Ya me da cero Y entonces Está indeterminado No existe ¿No? Aquí El truco Es manipular Esto Arquebrámicamente Para ver Si podemos Quitarnos Esto que lo hace Indeterminado ¿Sí? ¿Sí? Y este Este es un ejemplo De uno de los más difíciles Digamos O de los más complejos Que se pueden encontrar Por lo general No vamos a necesitar Calcular límites Tan Difíciles Por eso se los puse Una vez Vamos a ver Que truco Utilizamos en este caso Entonces déjenme Este Apunten este Para moverme De aquí Y resolverlo En otro lado ¿Sí? Acá Estamos aquí Ah bueno Creo que sí lo puedo ver Los dos ¿Por qué ya dejaron De ver lo que estaba Bueno Entonces teníamos El límite Cuando X tiende a cero Y luego ¿Qué era? Ah no Así Todo esto raíz Menos dos Menos dos X cuadrada más X Ok Bueno Cuando Cuando tengan Límites De este tipo Que involucren Una raíz Con Un binomio Con una raíz Al final de cuentas Esto es un binomio Porque lo podemos ver Como si esto fuera Un término Este es el segundo Término Solo que este término Tiene una raíz Ok Lo primero que tienen que hacer Lo único que se puede hacer En este caso Es ver si Racionalizando Esta cosa Se quita la indeterminación Ok Y para racionalizarlo El truco Está siempre En multiplicar Por un uno Utilizando El binomio Que tiene la raíz Lo multiplican Acá al lado Por la misma cosa Pero le cambian El signo Que tenga aquí Ok Aquí tenemos menos Le cambiamos Por más Si aquí tuvieran más Le cambian por menos ¿No? Entonces le ponen aquí Lo multiplicamos Exactamente Por lo mismo Bueno Digamos No sé exactamente Lo mismo Es por el binomio Conjugado Es el nombre Correcto de decirle Que significa Cambiarle el signo ¿No? Ok Entonces Este es el binomio Conjugado a este Porque tiene signos Distintes Si aquí tuvieran más Acá le ponemos menos Y ya Ok Bueno Y el truco está En que Para no Fastidiar mi límite Si ya multipliqué Por esto Tengo que dividir Exactamente Entre lo mismo Entonces acá Abajo le pongo Exactamente lo mismo Porque al final de cuentas Algo dividido Entre ello mismo ¿Cuánto da? Uno ¿Sí? Entonces aquí es como Si estuviera multiplicando Por uno No estoy haciendo nada ¿No? ¿Sí? Ok ¿Cuál es la finalidad? Que al tener estos binomios Conjugados Podemos utilizar esto Que saben de factorización De una diferencia De cuadrados ¿Se acuerdan cuánto da? Así es ¿Se acuerdan cuánto da A más B Por A menos B A cuadrada menos B cuadrada ¿No? Es una de las De los productos notables O de las factorizaciones comunes ¿No? ¿Sí? Esto que está aquí Es una diferencia de cuadrados Acuérdense de eso Siempre que tengan Una diferencia de cuadrados Lo pueden factorizar De esta forma ¿No? Como el producto De los binomios conjugados Justamente con signos opuestos ¿Ok? Aquí lo vamos a hacer Bueno De aquí lo pueden factorizar De esta forma Aquí lo vamos a utilizar Esto al revés La finalidad De multiplicar Por el binomio conjugado Es escribirlo Como una diferencia De cuadrados ¿Ok? Entonces Me sigo con mi límite Para acá Lo que está En el numerador Entonces Utilizo este resultado Y lo escribo así ¿No? Como una diferencia De cuadrados Lo único que tienen que hacer Es identificar Cuál es A Y cuál es B ¿No? A es todo esto Incluyendo la raíz Y B es el 2 ¿Sí? No importa El orden de los signos ¿No? Aquí tenemos menos Y más Pues al revés No importa ¿No? Pero el chiste Es que tengan binomios conjugados Para utilizar esto ¿No? ¿Sí? Entonces Pongo El primer término Al cuadrado Es esto Elevado al cuadrado Cancelo La raíz cuadrada Nada más me queda Lo que está acá adentro ¿No? ¿Sí? Porque ya está elevado Al cuadrado Entonces Lo pongo así Luego pongo menos Este menos siempre va Porque es el de la Diferencia de cuadrados Y pongo El segundo término Al cuadrado ¿No? El segundo término Es 2 Al cuadrado 4 ¿No? ¿Ok? Muy sencillo Eso es para el numerador El denominador Lo dejo tal cual O sea Tengo esto Que multiplica Todo esto ¿No? Entonces no importa Aunque esté muy feo Ahorita no tiene caso Simplificarlo Ahorita lo dejamos así Simplemente Los dos términos Multiplicados ¿No? ¿Ok? Y ahora sí Vamos simplificando Cosas Bueno Para empezar Acá arriba Cancelamos esto ¿No? 4 menos 4 0 Y fíjense Que Nos queda exactamente Este término Una vez que ya Cancelamos este Este En el numerador Nos queda Justo este mismo término Está acá ¿No? Este está Multiplicando a esto ¿No? Entonces podemos Cancelar todo esto Con todo esto ¿Están de acuerdo? Esto lo voy a poner Aquí mismo En realidad tendría Que escribir Un paso adicional Pero No Para ahorrarnos Eso Todo este Término Lo voy a poner Como Azulito Lo cancelamos Con todo este Término ¿No? ¿Qué nos queda Arriba? 1 Entonces Esto es el Límite Cuando X Tiende a 0 De 1 Y abajo Como ya Cancelamos Este Pues nada Nos quedó Todo esto ¿No? Lo que ya tenía Ahí El X cuadrado Más X Más 4 Dentro De la Raíz Más El 2 ¿Ok? Ya lo Simplificamos Checamos Otra vez Si ya podemos Sustituir Directamente El valor Del límite Y quitar La indeterminación Si X Vale Si X vale 0 Entonces Acá nos queda La raíz cuadrada De 4 Que es 2 Más 2 Es 4 Ya no tienen Nún problema El denominador ¿Sí? Aquí ya lo podemos Evaluar Directamente El límite Porque justo Ya cancelamos El término Que provocaba La indeterminación ¿No? Lo evaluamos Directamente Nos va a quedar Entonces 1 Entre la raíz De 4 Más 2 Aquí le estoy Poniendo Dos pasos ¿Sí? Porque X Es 0 Entonces aquí 0 0 Nos queda La raíz cuadrada De 4 La raíz De 4 Es 2 Más el 2 Entonces El límite Es un cuarto ¿Ok? Y ya está ¿No? Entonces Ya tienen ahí Este Un truco Que pueden utilizar Siempre que tengan Límites de este tipo Utilicen esto De racionalizar Que es simplemente Multiplicar Por el binomio Conjugado Multiplicar Y dividir Por el binomio Conjugado Utilizan La diferencia De cuadrados Y simplifican Todo ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya está Este ¿No? Vamos acá Donde estábamos En estos Entonces Acuérdense Lo primero que tienen que hacer Es checar Si lo pueden sustituir Directamente Como aquí Bueno Si no se puede sustituir Directamente Hay que manipularlo Algebraicamente Y ver si se puede Quitar la determinación ¿No? Y en cuanto a las manipulaciones Algebraicas Pues aquí tienen Una de las más Este Pues Difíciles Aunque no me gusta Usar esa palabra Difícil Acaban de ver Que no está tan difícil ¿No? Luego A veces Esto se les complica Otra forma Es Otra forma De De simplificarlo Pues es hacer Las operaciones Como aquí En este En este En el 3 Si sustituimos Aquí tenemos el límite Cuando X tiende a 1 ¿No? No podemos sustituir Aquí directamente el 1 Porque nos quedaría 0 En el denominador ¿Sí? Lo mismo acá ¿No? Pero con 1 Que ya no jale Pues ya no Ya no sirvió ¿Ok? Aquí lo que tenemos Es un Una resta De De fracciones Lo que podemos hacer Para simplificar En este caso Es Pues justo hacer La operación O sea Hacer la suma De fracciones ¿No? Y ver si Podemos simplificarlo Para quitar La indeterminación Y este Y evaluar El límite ¿No? Ok Voy a ver Si cabe Aquí Mismo A lo mejor Se lo voy a poner Para que no se vea Tan feo Vamos a ponerlo Aquí Entonces Es el límite Cuando X Tiende a 1 De 1 Entre X Menos 1 Menos Ya se me olvidó Que era 2 Entre X Cuadrado Menos 1 ¿No? Ok Entonces aquí Lo primero que tenía que hacer Es este Hacer la operación Para hacer la operación Hay que sacar Un denominador Común Es una fracción Común y corriente Al final de cuentas La operación Es como hacer Una fracción Común y corriente Hay que sacar Un denominador Común Fíjense aquí Esto Lo podemos ver Como una diferencia De cuadrados También ¿No? Tenemos X al cuadrado Y acá 1 Es 1 Al cuadrado También ¿No? ¿Sí? Entonces ¿Cómo podemos Factorizar aquí El denominador? Ponemos el límite Cuando X Tiende a 1 Al primer término Pues todavía no le hacemos Nada Al segundo Lo ponemos Como la multiplicación De los dos binomios ¿No? X más 1 Por X menos 1 ¿Sí? Esto es nada más Para sacar El mínimo Común Denominador Que igual Pues este Lo primero que podrían hacer Es multiplicarlos Directamente ¿No? Pero si se puede Simplicar desde un principio Pues mejor Poniéndolo de esta forma Entonces ya vemos Que podemos utilizar Esto de Denominador ¿No? Porque aquí Este X más Este X menos 1 Ya está contenido aquí ¿No? ¿Sí? Entonces El mínimo Denominador común Pues es este ¿No? ¿Sí? Y esto no tiene Nada que ver Con el límite Esto es nada más De hacer El álgebra De las fracciones ¿No? Bueno Entonces Lo ponemos Como Ponemos Ese denominador Común Y hacemos La fracción Entonces Todo esto Dividido Dividido entre X menos 1 ¿Qué les queda? Pues a este denominador Dividanlo entre X menos 1 ¿Qué queda? ¿No? ¿No se lo imaginan? Es que es para Es para hacer una fracción Como siempre ¿No? Si yo tengo esto Y lo divido entre X menos 1 Queda X más 1 Queda X más 1 Porque esto se cancela Y queda X más 1 ¿No? ¿Sí? X más 1 Multiplicado por el numerador Que es 1 Pues es el mismo ¿No? Entonces eso es lo que va acá arriba ¿Ok? Luego tengo el menos Todo este denominador Dividido entre esto ¿Cuánto queda? 1 Pues es el mismo ¿No? ¿Sí? Este entre este es 1 Multiplicado por lo que está arriba Que es 2 Pues 2 ¿No? Ya puse el signo Y ya está ahí mi fracción O sea Lo único que hice Es hacer esta suma de fracciones Es una resta Exactamente lo mismo ¿No? ¿Ok? ¿Y de qué me sirve esto? Pues Ahora simplemente simplifico El numerador Esto es el límite Cuando X tiende a 1 Acá tengo 1 menos 2 Me queda Menos 1 ¿No? ¿No? Me queda X menos 1 En el numerador Y el denominador Lo dejo tal cual Y pues ya vemos aquí Que Todo Queda muy bonito Cancelamos El X menos 1 De arriba Con el X menos 1 De abajo ¿No? ¿Sí? Entonces nos queda El límite Cuando X tiende a 1 De 1 Entre X más 1 Y aquí pues claramente Ya lo podemos evaluar Directamente Sin que haya ningún problema Si X vale 1 O sea Ahí nos queda Un medio ¿No? Entonces El límite De esa función Es un medio ¿Sí? Ok Entonces ya tienen acá Otra Otra forma De calcular límites Entonces Una es Primero Checar Si se puede evaluar Directamente La otra Que acabamos de ver Es racionalizar Si es que tienen raíces Con binomios Otra es Hacer las fracciones Ya simplificar Una más Que bueno Ahorita no hay un ejemplo Pero vamos a ver otros Es factorizar ¿No? A veces factorizando Los polinomios Que tengan ahí Se cancelan cosas Y ya se puede evaluar ¿Sí? Bueno Siempre que traten de Simplificar Las expresiones Si ya lo simplificaron Ya hicieron Toda el álgebra Y sigue quedando Indeterminado Pues quiere decir Que el límite No existe ¿No? No todos los límites Van a existir ¿No? Como los que acabamos de ver ¿Sí? Pero eso Hasta después De que ya Simplificaron Las expresiones ¿No? Como en este caso Y como en este caso ¿Ok? Bueno Estos dos últimos Este es un límite Trigonométrico Los dejamos Para el jueves Y acá vamos a ver Las asíntotas Que Lo dejamos también Para el jueves O para la siguiente semana ¿Ok? Para que no estén tan Tan llenos de información Bueno Entonces aquí Vimos dos ejemplos En Ubiqua Tienen dos ejemplos más Creo que Les puse ahí un video Con dos o tres ejemplos más El jueves Pues vemos más ejemplos De calcular límites ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ves tú hasta ahorita? ¿Todo fácil? No No Perfecto Bueno Pues entonces Lo dejamos aquí Y le seguimos el jueves ¿Ok? Gracias por ver el jueves No ¿Vamos? No ¿Vamos? ¿Vamos?